Bueno, Germán, gracias por tu tiempo, sé que sos un tipo, una persona, un tipo acá en Argentina decimos, sos una persona muy ocupada y con muchas cosas para preguntarte en esta corta entrevista que vamos a hacerte. El Disparador surgió por el tema de, más que nada, por el evento que se va a desarrollar la semana que viene, organizado por OpenExo y por un montón de compañías vinculadas al ámbito de organizaciones exponenciales. Si bien ustedes fueron los iniciadores también hace unos cuantos años, para Latinoamérica es un concepto que se viene discutiendo hace poquito nomás, digamos. Me gustaría empezar a ver tu visión, Germán, de las expectativas de la semana que viene, del evento de la semana que viene. Claro. Bueno, Oscar, muchas gracias. No, supongo que a donde tú estás hablando creo que es un buen momento para hablar. Sí, nosotros hemos estado muy alineados con el trabajo de Salim y de toda la gente de Abundance, pensando que el mundo está pasando por un proceso de mucha abundancia, básicamente por dos tendencias, ¿no? Una es la conectividad que hemos alcanzado a nivel mundial. Hemos logrado conectar a billones y billones de personas con una velocidad de conexión bastante alta que permite que todas las promesas de la burbuja de internet se vayan cumpliendo. Y la segunda es que el poder de procesamiento computacional se ha incrementado no a un 10% o un 100%, sino miles y miles y miles de porcentajes a nivel de velocidad. Y esas tendencias que habían estado sucediendo en los últimos 10, 15 años se volvieron unas tendencias interesantes para nosotros empezar a mirar qué empresas hacemos. Dado la situación actual, es bien interesante pensar en esas mismas tendencias y cómo están añadiendole complejidad a la situación actual, ¿no? Si nos ponemos a pensar esta misma situación de este virus hace 10 o inclusive hace 5 años, nos hubiera agarrado como humanidad en un momento muy diferente. Creo que hoy en día, a pesar del gran estrago que está haciendo, estamos como sociedad supremamente bien conectados, ¿no? Estamos muy bien informados y además estamos muy unidos contra un enemigo común. No sé si esto hubiera sido algo posible hace 5 o 10 años a nivel de comunicación. Entonces, bueno, para darle una vuelta a esto es pensar que gracias a esta globalización estamos pudiendo, digamos, afrontar este tipo de crisis de una manera mejor que antes. Creo que es una verdadera posibilidad. La próxima semana la idea es discutir un poco este tipo de temas, ¿no? ¿Cómo podemos unir tendencias mundiales tecnológicas con esta realidad, con esta situación que ni siquiera los escritores de ciencia ficción se podrían haber imaginado en tan corto tiempo, ¿no? El mundo nos cambió en dos, cuatro días. Germán, he visto que yo no conocía, sí conocía a la empresa Rocker, pero no el detalle de las subempresas, por decirlo de alguna manera, si lo tomamos como un grupo económico, de las especializaciones de tanto por las búsquedas de perfiles muy puntuales que ustedes tienen, y aparte tienen toda una gama de encontrar el macheo entre lograr buenas inversiones y lograr potenciar este tipo de empresas. ¿Qué puedes resaltar sobre estos cambios? Y si haces un hincapié sobre Latinoamérica, mejor, pero lo que a vos te llame la atención más allá de los cambios disruptivos que están ocurriendo y obviamente tienen que tener un impacto en las nuevas propuestas de startup o empresas que quieren cambiar. Sí, claro. Sí, nosotros desde hace nueve años que empezamos con la empresa Rocker, empezamos con esta idea de decir, mira, Latinoamérica en general, o en general muchos países o geografías tienen la misma idea de usufructuar de estas tendencias que hablamos, ¿no? De un mundo más pequeño, más conectado, de tecnologías más rápidas y más potentes. Y pensamos cuál era el mejor modelo, inclusive el de replicar, el de Silicon Valley, que es lo que muchos países o ciudades han optado, que es crear incubadoras y aceleradoras. Nosotros dijimos, no, hay que una mejor moneda, mejor manera, tal vez para una economía o un foco como nuestro que no está tan desarrollado como Silicon Valley para crear empresas y es por medio de una metodología que va reduciendo el riesgo, sobre todo por medio de iteración y de involucramiento del potencial cliente. Entonces, eso fue lo que hemos hecho en Rocker, que es un modelo de creación de compañías en donde tratamos de buscar oportunidades de bastante exponencialidad y después limitando el riesgo de ejecución. Y creo, vemos que hoy en día estas oportunidades, pues más allá del problema humano que va a haber, van a haber oportunidades de inversión muy fuertes. En general, todo el modelo o el sistema de inversión de aventura, que es el que fondea ideas más disruptivas, se va a contraer en forma importante, pero se va a concentrar en inversión de cierto tipo. Hemos visto que las, por ejemplo, sectores como el de la telemedicina, la agricultura y otros van a estar reforzados, mientras que algunos como el turismo, las aerolíneas y los cruceros van a estar un poco rezagados. Entonces, definitivamente va a haber oportunidades interesantes de inversión, a pesar de que el total de inversión va a estar un poco contraído. Germán, te escucho y me retraigo al año 2000, cuando había un afluente de grandes inversiones para participar de lo que era en ese momento la parte innovadora, que era la parte de llegar a los portales web, o llegar a internet de alguna manera, y ser expuesto ahí. Pero te escucho, obviamente cambió enormemente todo esto, pero es muy importante el trabajo que hacen ustedes en el sentido de filtrar las propuestas, porque todos tienen grandes ideas, pero a la hora de concretarlas, el cómo, el plan de acción, son disímiles y pueden pasar de una fantasía a una realidad sin un filtro como corresponde, ¿no? Sí, tal cual, es una muy buena forma de ponerlo, ¿no? De fantasía a realidad, ese es el truco, ¿no? Definitivamente hay algo de genialidad en la inventiva y en la creación, y de vez en cuando es suficiente, pero es solo muy de vez en cuando. En general, en general, está mucho más en la iteración, la persistencia y demás. En el año 2000 tuvimos una crisis, porque habíamos mal, digamos, mal calculado la demanda de ciertos productos y la estructura para poder entregarla. La crisis de hoy es bastante única, ¿no? Es mundial, no es una crisis de falta de demanda, sino casi que en algunos casos falta de oferta. No hay ningún, digamos, precedente económico en donde yo tenga variables macroeconómicas para resolverlo de una u otra manera sin dañar a otro. Entonces, es bien diferente en ese sentido, pero sí es interesante pensar que no es la primera crisis de la humanidad y que de alguna forma cambiaremos o volveremos un normal. Lo interesante es que ese normal va a ser un nuevo normal, ¿no? No es como que se demora a volver que algunos KPIs vuelvan a su momento normal. Algunos puede que nunca vuelvan a su momento normal y algunos otros empezarán a existir. Que es lo interesante acá, ¿no? Es lo interesante, lo que a todos nos tiene pensando, ¿no? Las estructuras de las depresiones o recesiones y sus soluciones no necesariamente van a solucionar mucho en este caso, ¿no? Entonces, este nuevo normal es el que nos tiene a todos intrigados. ¿Qué tanto va a cambiar el mundo? Totalmente. Es interesante cuando hablas del nuevo normal porque indirectamente con la evolución de lo que pasó desde el año 2000 hasta ahora, no por el año 2000, sino por las sucesivas innovaciones y disrupciones o cambios de paradigma que hubo en tecnología y negocios, cómo nos fuimos acostumbrando rápidamente algunos, los que estuvimos por lo menos avanzando en el tema, los que no se pudieron acostumbrar o alinearse a estos cambios quedaron en el camino. Y ejemplos tenés un montón. Yo, para no repetir los clásicos que conocemos como Netflix, Uber, etcétera, etcétera, seguramente ustedes tienen algún ejemplo de lo que está en boga, quizás no está tan desarrollado como uno esperaba, de inteligencia artificial y blockchain, que por eso son dos elementos que se repiten en muchas iniciativas, pero a veces no se ve en concreto con algo que impacta, digamos. ¿Qué experiencia tienen ustedes con alguno de estos proyectos? Sí, claro, yo creo que la inteligencia artificial es un tema muy interesante porque es algo que conocemos a nivel teórico hace más de 70, 80 años. Todos sabíamos que en forma teórica podíamos entrenar a las máquinas para que empezaran a tomar decisiones simples por sí mismas. Pero es solo hasta ahora que tenemos el poder de procesamiento computacional para realmente usarlo, ¿no? Y en situaciones como la actual en donde los datos, los datos que son, por ejemplo, seguir información a nivel mundial para poder entender patrones de comportamiento, por ejemplo, en esta situación de un virus o, por ejemplo, para entender cuáles son los patrones de consumo, qué se está consumiendo ahora versus antes y demás, va a ser súper interesante la inteligencia artificial. Nosotros hemos desarrollado varios motores de inteligencia artificial que es lo más, tal vez lo más emocionante de esto es que uno puede empezar muy básicamente a entrenar una máquina y poco a poco el poder de computacional va teniendo sus conclusiones. Hemos hecho un montón de entrenamiento a máquinas sobre todo a nivel de emoción de personas, ¿no? Una de las compañías que tenemos que se llama Unmobilize lo que busca es entender el sentimiento de una persona al estar mirando algún tipo de comercio o de mercadería para ver la conexión a ese aviso o no o inclusive para ver qué tipo de aviso se le sirve. Entonces hemos podido lograr por medio simplemente de motores de inteligencia artificial y con visión, con computer vision o visión computacional crear crear motores que me dejan a mí programar o adivinar cuál es tu estado emotivo si estás enojado contento preocupado triste cuál es tu género cuál es tu edad promedio si estás en un grupo de personas o solo para poder después el ecosistema y después darte a ti contenido relevante en el momento. Ese es un ejemplo interesante del uso de inteligencia artificial que me permite a mí mandar mensajes más adecuados según la persona que lo esté mirando. Qué interesante Germán, qué interesante lo del tema de lo que siempre relacionamos en su momento con los que estudiamos PNL o el famoso serie de Light to Me donde estaban las siete emociones básicas y de alguna manera nos estás diciendo que se puede traer eso que por ahí era pertenencia del ser humano nomás la interpretación de esas emociones ahora se pueden decodificar y de alguna manera dar un porcentaje entre esas emociones y determinar el estado de humor o el estado de ánimo que tienen las personas. Increíble porque uno se puede cambiar el mensaje de relación con esa persona de acuerdo al estado de humor digamos, ¿no? Tal cual, tal cual. Imagínate una situación cotidiana de todos los días, ¿no? Yo voy a ir al banco estoy de mal humor la cajera o el cajero puede cambiar el tipo de script según como me vea va a poder decir tal vez hoy no sea el mejor día para venderle a él algo pero sí va a estar muy contento si le bajó la tasa de interés ¿no? Para poner algún ejemplo. Germán, ¿tienes un ejemplo de blockchain más allá que todo el mundo lo relaciona con Bitcoin o lo relaciona con contratos inteligentes y hay iniciativas ¿no? Esto de sacar los intermedios y brindar un aseguramiento una seguridad y una privacidad de punta a punta entre los oferentes ¿qué experiencia tienen ustedes? Claro Sí, mira yo creo que el blockchain es muy interesante y otra vez en el mundo de hoy aún más cuando estamos buscando esquemas de confianza mundiales que no sean manejados por alguna institución ¿no? Que esa es como la definición del blockchain a nivel de evolución de modelo de sistema en donde se puede confiar en el mecanismo del mismo dada su arquitectura para evitar manipulaciones o interrupciones al manejo del sistema nosotros hemos desarrollado y en ese sentido es más interesante el blockchain como evolución de la internet que como plataforma para manejar monedas electrónicas ¿no? Y en ese sentido hemos empezado un par de empresas entre ellas vale la pena mencionar una en Latinoamérica que se llama Veriblock lo que hace Veriblock es que mira los pagares bancarios y en vez de archivarlos en microfilms como lo hacíamos anteriormente a un costo promedio de 10 a 15 dólares por transacción ponemos estos pagares bancarios en un blockchain en una especie de smart contract como tú mencionabas bajando el precio de 10 a 15 dólares por transacción a menos de 50 centavos por transacción y aparte mejorando la seguridad la accesibilidad y demás ese es un ejemplo muy interesante donde hemos ya implementado con varios bancos regionales la aplicación de blockchain de una forma que baja el costo en forma exponencial y mejora el producto o el servicio genial Germán para ir cerrando la idea y te agradezco enormemente por tu tiempo y a Nicolás por la gestión de todo lo que hicimos hoy es ¿cuál es tu visión cuál es tu visión de Latinoamérica más allá que uno siente que a veces están un poquito más atrasados en la hora de implementar y que todo ocurre o en Europa o cercano a Estados Unidos ¿cuál es tu visión y expectativas de desafíos que tiene Latinoamérica hoy por hoy? Oscar te agradezco en forma particular la pregunta porque últimamente me he estado abocando mucho a este tema ¿no? ¿qué puede hacer Latinoamérica para saltarse 10, 15, 20 años de desarrollo y a pesar de la situación actual soy firme creyente que tenemos una oportunidad bien interesante ¿no? tenemos una población casi sin contar Brasil de casi 700 millones de personas que es lo mismo que Estados Unidos y Europa Unidas ¿no? y a diferencia de ellas con una historia compartida muy fuerte con un montón de problemas similares y que por primera vez puede actuar como región y no solamente como un montón de países con una historia compartida pero completamente desunida ¿por qué? pues porque ahora tenemos la integración digital de sistemas entonces ya es mucho más fácil mucho más fácil que nunca yo poder vender un producto hecho en Bolivia en otra parte del mundo ¿no? entonces yo soy optimista y siempre he propuesto en los últimos meses he propuesto que tengamos una bandera más latinoamericana ustedes han visto como Europa y su no ha evolucionado a parecerse mucho al mismo Estados Unidos ¿no? una sola federación grande con un montón de gobernación específica en cada país y creo que es un modelo interesante para Latinoamérica a futuro y también creo que es el momento de hacer cambios fuertes ¿no? porque se habla de un hyperloop entre Los Ángeles y San Francisco y no uno entre entre Miami y Sao Paulo ¿no? entonces creo que hay que proponer esquemas fuertes grandes latinoamericanos con la posibilidad de llegar a adelantarnos 15-20 años hoy en día tenemos problemas en Latinoamérica cuyas soluciones son negocios muy grandes ¿no? tenemos más de 200 millones de personas que no tienen cuenta bancaria en el continente ¿no? eso ha generado en países como Argentina México y Colombia miles y miles de soluciones de fintech y si algo funciona para un dueño de una empresa en San también seguramente va a funcionar en México entonces las soluciones van a ser replicables a un mercado que parecía chiquito que era el problema de Latinoamérica a un mercado que era cada vez más grande entonces yo creo que no solamente soy optimista sino que invito a todos a pensar en esquemas ambiciosos que nos permitan saltar los problemas ¿no? ese es como un poco mi posicionamiento actual sobre lo que podemos esperar de Latinoamérica Genial esto de tener una visión compartida quizás en la situación crítica que nos está tocando vivir a todos a nivel mundial pero pensando en Latinoamérica que es en común unión de alguna manera actúan en forma similar quizás se encuentre esperemos después de esta crisis en alguna visión compartida y unar esfuerzos ¿no? porque totalmente de acuerdo de que los problemas en Latinoamérica son los mismos falta esto de un abrazo latinoamericano ¿no? de juntar fuerzas y unirlas y compartirlas es como que todavía sigo viendo que él se pelea por ser el primero en algo y cuando no es el sentido de esto y se pierde mucho tiempo por esto ganar 10 años como decís vos Germán hay que unirse de otra manera ¿no? Sí es un momento político muy raro ¿no? la gente está muy polarizada y demás pero definitivamente es muy optimista ver cuando nos enfrentamos a un tema como este del coronavirus ver a casi 200 mil científicos unirse contra del mismo enemigo ¿no? y eso es un poco a lo que tú dices un poquito en que cuando tenemos perspectiva las cosas que realmente son importantes se vuelven más obvias ¿no? Latinoamérica desafortunadamente ha sido politizado cada vez hay una discusión entre polos políticos de conceptos de teorías anticuadas en vez de ponernos a pensar en forma optimista y activa y ejecutiva en traer proyectos grandes que generen comunicación en la región ¿no? creo que una de las correlaciones más importantes es tratar de generar actividad y por ejemplo proyectos de infraestructura grandes en Latinoamérica generarían un montón de eso Germán te agradezco mucho quiero cerrar solamente con la frase característica de OpenExo que tú la conoces que es transformar el mundo para un futuro mejor digamos que muchos de nosotros contribuye de alguna manera esto y esperemos que se sumen mucho más nos vemos entonces la semana que viene en el Exo World Digital Summit 2020 el 14 15 y 16 de abril todo digital y tremendamente la plataforma nunca la había visto tan tan funcional como lo estamos preparando o se está digamos probando hasta ahora Germán muchas gracias magnífico Oscar mucho gusto muchas gracias nos vemos hasta luego